Bien, la bella dulce estrella del tránsito del elixir de mi realización reciente, no me quiere. Yo la quise considerar como el mayor sintiente, pero ella, quien sabería por qué, no me quiere. Me dice, no lo veo, no lo veo. Aquí en esta pandemia mundial todo va con mascarilla. Yo aquí refugiado. En el elixir del papi que hay un parásito, me digo a mí mismo, si ella no me quiere ya sabrá. Quizás porque bebo mucho whisky en mi transistar. Quizás porque bebo mucha agua, mientras mis males, la otra bella, ella, se desaguan. Yo solo puedo pensar que siento a mi transitar como la más bella de las plumaveras. Tris espera. Oscura noche de la ignorancia. Vamos a ver. Vamos a ver. Si llega mi grabación hasta el caño, no me hace daño, no ha de ser por mí, el tiempo que he de percibir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Te deseo, niña hermosa, como a la más grande de las diosas. Mascarilla por la villa, corre, corre, que te pilla. Pero no se puede alabar al elixir del tránsito de mi vulgaridad. Y hubiera querido concebir al mundo esplendido en el que todos los seres humanos se sintiesen felices. Felices de la vida contenida toda la noche y el día. Ahora hemos de recopilar los tránsitos en los cuales me siento diferente bajo ningún concepto de un parásito. Yo me siento realizado, el mejor soldado. Yo le vengo a dar todo el futuro venidero regalado. Pero si no quieren ver más allá de las cuencas de sus ojos, tampoco es que me dé sentir un despojo. Mascarilla por la villa, corre, corre, que te pilla. Grabo vídeos incoherentes e inconexos. Sin sentirme demasiado, inconexo e imperfecto. Tumulto del tránsito colateral, del daño dual, en el cual todos somos la misma cosa, boca nada del viento que me trago. Y mi verso me deshago. Ana Bella no me quiere. Ana Bella, dulce estrella. Del acontecimiento, del elixir, del pálpito de mi tentación. Ella no quiere estar conmigo. Ella me lo dijo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, Raúl. No me dijo Raúl, tú eres feo, pero me dijo Raúl, no lo veo. Y yo mientras tanto recopilé estrofas de aquellas en las cuales me dijeron en el cabello de mi imaginería toda la noche y el día. Vamos hacia el caño y luego lo veremos. Vamos a ir en los ojos que nos miremos. Vamos a remontar el río del insalubre. Vamos a poner en la cumbre La mejor de mi rima con mis versos En la cima Acantilado de la perdición La peor de la maldición Quien se hizo prepulso A poner un futuro venidero En el cual te saludo con esmero No tengo una cámara bola buena Te saludo con esmero La gente me miran al pasar La casa de los chicos Mi masecito Tremebundo mundo Quien se ha cambiado en un segundo Tampoco nunca me considero Ese es inmundo Quiero de remontar el río del insalubre Para ponerlo en la cumbre Ya lo digo Con la mejor de mis rimas Enamorados pasan a mi alrededor La mejor canción Que monte delante del tormento Yo no siento los acontecimientos No miramos a los ojos Total no hemos de considerarnos Uno de espojos Somos fuente de vida La luz del nuevo amanecer De la nueva era Bonito atardecer Tris esfera Cautiverio de mis emociones Me ponen las premoniciones Me ponen las premoniciones Sale gente a la calle No me rayes Las alondras vuelan a mi alrededor Y me dicen que soy todo pasión Los pájaros me hablan Santa niña niña hermosa La más grande de la diosa Que muerto del tránsito Está incoherente Me siente el mejor cantante Señoras y señores Gracias por venir a visitar mi canal De su incoherente Tránsito dual Hubiera querido permanezcar en el tránsito de mi algarabía Toda la noche y el día lo dejan pasar Tránsito de la incoherencia Este chico tiene mucha inconsciencia Hubiera querido prevalecer En el tumulto del lance de los acontecimientos No siento tormento La llamaré Cuando llegue al arroyo Del caño De la alameda De la conejera Yo lo sé Todo está por llegar El futuro venidero Se tiene que dibujar Yo lo sé Yo lo sé Niña hermosa Partita de la creatividad Del elixir De la tentación De mi vulnerabilidad Yo lo sé Que te amo Con todas las fuerzas del universo Que soy incoherente Que soy incoherente De mi hijo Gabriel Tu madre Pilar Tu padre y el besarme Yo lo sé Y es que no puedo dejar de pensar en este acueducto Cuando vengo cada día y pago mi salvoconducto Yo lo sé Cuando me revimos Cuando me revimos Ante el trance del tormento Cuando yo siempre estoy contento Y lo veo todo bonito Pinto Pinto, 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 gorborito Se cita el cabildo de mi dejasote Decir una de otra Está más mellote Y es que no da para más mi oxígeno Mira Me están haciendo tragar Mi monóxido de carbono Mi dióxido En el corno siento cuidado Lo mejor es soldado Mi coche se para Llama dos veces a la lava Si eres tu niña hermosa Entra sin llamar Te necesito de mi incoherencia El pelo rizado Guardando las apariencias Te lo digo Tempestad Del cabildo de mi imaginidad Te da la noche y el día Vamos al caño No me hace daño Tenemos que llevar Bueno Señoras y señores Bienvenidos a mi canal Hoy no fumo porros Incoherencia dicotomática De mi realidad dual Hoy no fumo porros No pido socorro No quiero destacar Nadie de las indias Aunque alojan en mi mochila Tiempos de las tempestades En las cuales Me río de raudales Gente pasa haciendo deporte No es por el soporte Ni por el resorte Todos están bien Todos están a gusto Como en el monte Un arbusto Paso por este pan De la realidad dual Del tránsito Del acontecimiento No me siento contento Ni por fuera Ni por dentro Ella Ana Bella Me dijo No No te quiero No te veo No lo veo Mejor no pensar En la idea final Y me lo dijo Así directamente No porque les quiera Parecer un inconsciente Pero ella me lo dijo Mira Si quieres Síguete tú Tocándote el pijo Ella me lo dijo No quiero saber Nada de la tempestad De tu dualidad No quiero saber Nada de tu mente Framentada Mi casa siempre Está llena de hadas Tiempo de la garodía De la discotomía social Del lance del tormento Yo la decía Ana Bella Dos estrellas Siempre soy contento A tu lado Me siento Al mejor soldado Y ella me decía Repercuto en el lamento De las emociones Causan mil repercusiones Sudorí para glándulas A través de las cuales Andé concedí Me río a raudales Paso de ese grado Desapuesto No me siento contento Voy al caño de la fuente Ando yo caliente Ríe a ser la gente Estrépita de la sociedad Insoluta Mente absoluta Que no hubiera querido Pensar Que en este camino No te hubieses fumado Ni un canuto Ni una canuta Pero eso es lo incoherente Señores Muchas gracias Por venir a mi canal Muchas gracias Por mirar El atardecer De la nueva realidad Donde todo se hace Y no es por el desfase Donde la gente se ama Y no lo hace de gana Yo la amo Niña hermosa La amo Y no lo hace de gana Revierte el curso De la mente El tormento Yo siempre estoy contento Dice institutos A través de las cuales Me resuelven las virtudes Por favor Déjenme el caño Para mi tentación Tentación de relixir Del papito De mi tentación Donde yo solo quiero Ver a los pájaros bellos Ver a los pájaros bellos Donde remolinan Tiempos de los imposibles En un mundo increíble Les saludo con el miedo Sol y viento A mis almas Al mundo Donde llegaron los aguajeros Ganar cual Donde llegaron los aguajeros Pero esta vez se les firmo bien Recopilan estrofas De mis cataxis Al mismo tiempo Que deposita mi praxis Tiempo de la alegoría Toda la noche y el día Debo cinco momentos hasta que En los cuales yo te siento En los que fuiste tu niña hermosa Tiempo de mi vivimiento Felicidad, el patito de la tentación En la que yo quería Seguir existiendo, siento yo mismo Provo que en tu sentimiento El patatismo de las emociones Las reparticiones De las facultades Hablado de las cuales Todo podía haber sido Sobrevenido Mundo conformido Que no ha sido la realidad Del tránsito global Toda esta es Esa es la crita Señores y señoras Muchas gracias por venir A esas alturas de la película Yo me siento un poco enviagado De la realidad en la partícula Quise pregnosticar En el tiempo De la realidad igual Momento en el cual Todos se sintiesen conformes Aguro Nuevas temporadas que han de llegar En las cuales Todos tengamos amor de todo Y hayamos salido del lodo Paltiderio de las emociones En las cuales Se representan mis emociones Pero si no tiene que ser Que no sea Cris espera Oscura noche de la indolencia Donde altos mandatarios Nos miraron con demasiada arrogancia Mirad Me morde con el chivir Con agua y con bebergio Un lugar en el cual Todavía no podemos sentir Siempre larga la vía Toda la noche y el día Todavía no podemos sentir Cauchivo De los filhos de la probabilidad En el cual No exista ninguna maldad De verdad Todos habiendo salido del lodo Todos teniendo de todo ¿Y qué es de todo? Esa sería la pregunta crítica De la fatalidad ¿Qué es? El lugar en el cual Todos hemos salido de todo Y todos nos hemos salvado del lodo Perpetuando la probabilidad En el éxito dual Del cántico de los acontecimientos Sentirme yo contento Era de suponer Ana bella dulce estrella No me culpes Por odiarte y amarte a la vez No me culpes por rechazarte Cuando no me tienes Y por amarte cuando en tus palabras Me contienes Todo ha de llegar Tenemos que visualizar Un tránsito venidero En el cual Todos los seres vivos del planeta Nos saludan con el mero Han de considerar el éxito De la probabilidad Cualquier partícula De la sincronicidad Que todos estemos contentos Que soplen en nuestra vela Suracanados vientos Que nos lleven a decir De la tantición Aunque sea de la maldición Que todo está bien Que progresamos Que somos de este mundo Los amos Que surge la tempestad De la tentación De la incoherencia Haber tenido Para llegar A este momento Tanta paciencia Pero que te dan Una bella Dice estrella Que te amo tanto y más Como la pude amar A la otra La estrella Que yo solo te quiero a ti Que quiero cautivar En el éxito De mis premoniciones La mejor de mis tentaciones Desearte y amarte Como si fuese Como si fuese La única partícula De indeterminación De mi canción Que solo existas tú Que seas tú mucho Del lance del tormento Ecclesis de la realidad Del tormento Que nada haya más allá De lo que pueda haber contigo Soy del mundo De ambido Te amo En la bella En la bella Dice estrella Estoy un poco embriagado Voy a beber un poco más Y ahora te hablo Cuando recompongas Mis sentimientos Al otro lado Del altercado Mientras estoy aquí Al lado del caño Al lado No me culpes Ni me juzgues Por esto Aquí estoy Para tu sentir Yo Todo presto Yo Gracias por ver el video.